Y aquí estoy sintiendo lo que no quiero sentir Dije adiós sin querer me ir En insomnio y no puedo dormir Baby, una vez más, una vez más Yo solo quiero hablarte una vez más, una vez más Lo que daría por besarte una vez más, una vez más Es que sería desnudarte una vez más, una vez más Y tengo el corazón roto y frío Muchas ligas pero no confío Muriendo por dentro un cabez de sonrío Es que olvidarme de ti es un maldito lío Y soy el mismo tonto porque atrás de ti sigo Es un abuso lo que hiciste conmigo Yo te lo di todo y el cambio que consigo Si te menciono se va a burlar a mis amigos Y ya pasaron varios meses Y sigue con tu estupideces Te dedico tiempo que tú no mereces Ay mami deja que te beses Aunque sea una vez más, una vez más Yo solo quiero hablarte una vez más, una vez más Daría todo por besarte una vez más, una vez más Es que sería desnudarte una vez más, una vez más Me tiene bloqueando, bebiando y fumando En ti todos los días pensando En ti todos los días pensando Me tiene bloqueando Bebiendo y fumando En ti todos los días pensando En ti todos los días pensando